Almas sedientas, ¿por qué estás así? ¿Vas a vivir o vas a morir? Almas sedientas, ¿a dónde tú vas? Cristo te quiere salvar. Tienes problemas de tribulación, es ansiedad, es depresión. Ya no lo busques en donde no hay, Cristo es la solución. Agua de vida yo quiero beber, del manantial que sacia la sed. El que bebiere, jamás tendrá sed, es agua para vida eterna. Agua de vida yo quiero beber, del manantial que sacia la sed. El que bebiere, jamás tendrá sed, es agua para vida eterna. No te detengas y ponte a beber, en tu interior comienza a correr. Ríos enormes que sacian la sed, salta para vida eterna. Agua de vida yo quiero beber, del manantial que sacia la sed. El que bebiere, jamás tendrá sed, es agua para vida eterna. Agua de vida yo quiero beber, del manantial que sacia la sed. El que bebiere, jamás tendrá sed, es agua para vida eterna. Es agua para vida eterna. Es agua para vida eterna.